Estereo Joya 93, 7, presenta, Las Joyas de Diego Verdaguer Tú, eres la ladrona, que me robó, el corazón, que yo guardaba, para amar, para ganar Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame Tú, por qué razón, sin consultar Te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, mírame, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame, 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 sí Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, pero una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame, 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 mi corazón es delicado Jesús, razmas de lo que yo surgí Mi amor, mi amor, te envíes por ahí. Quiero que vivas muy sola y que llores de pena. Quiero que siempre te quites lo que tú más quieras. Quiero que toda alegría te vuelva la espalda, que nunca consigas por fin ser feliz. Si que ganas el hombre ya's muy rígido y ahenga lo que me digas por ahí. Quiero que sepas que existen las noches en verla Quiero que todos te luchan que nadie te quiera Quiero que nunca consiga siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras decir Quiero que nunca consiga siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Quiero que nunca consiga siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Quiero que sepas que horrible y que cruel es la esperanza Quiero que vuelvas llorando a gotear a mi puerta que Dios me dé fuerzas y pueda no abrir Quiero que nunca consiga siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta que Dios me dé fuerzas y pueda no abrir Quiero que nunca consiga siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Quiero que vuelvas llorando a volver a mi puerta, que Dios me dé fuerza si puedo no morir. Quiero que vuelvas llorando a mi puerta, no, 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 no. Quiero que vuelvas llorando a mi puerta, no, 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 no. Quiero que vuelvas llorando a mi puerta, no, 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 no. Quiero que sea feliz así. Quiero solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti, descubrí la huella del amor en medio de tu corazón. Quiero solamente en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en ti. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti. No me jures nada, yo no creo en nada, creo solamente en ti. Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti. Tú eres el motivo de que sea feliz así. Creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti, descubrí la huella del amor en medio de tu corazón. Creo solamente en ti, creo solamente en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en ti. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. Estás escuchando, las joyas de Diego Verdaguer, solo en joya 93, 7. Yo que tomaba un café en el mostrador, y que dejó una moneda y su mano temblaba. Pero a pesar del murmullo, mi voz escuché, luego encendí un cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando en el disco, mi voz. Y se acercara a mi a su lado para sonreírle. Y que lloraba bajito por esa canción, porque llorar el amor es así, como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado, se habrá de olvidar. Ella seguía apoyada y envuelta en su pena, pero al volverse de pronto me reconoció. Y fui acercándome lento por entre la gente, vi que sus ojos hablaban de la soledad. Y con dulzura le dije que a todos nos pasa, quise explicarle a mi modo que aquella canción... No la compuse para que llorara una niña, yo de saberlo no habría cantado jamás. Pronto verás que lo que te ha pasado, se habrá de olvidar. Porque llorar el amor es así, como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así, como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado, pronto verás que lo que te ha pasado, se habrá de olvidar. Si el amor es así, como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así, como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado, se habrá de olvidar. Si el amor es así, como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Estás escuchando, las joyas de Diego Verdaguer. Solo en joya 93, 7. Spearstick lo sabe, el mundo conspira para hacerte sudar. Si te mueves, sudas. Si no, también sudas. Si hace calor o frío, sudas. Si vas con dinero, deudas, novias, exnovias, desconocidos, igual sudas. Por eso es un Spearstick. Es un block contra el sudor y el mal olor. Te mantiene ultra seco y protegido para que sudar no conspire en tu contra. Spearstick. Alexa, tené Total Blade. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mezcla y vuelve a mezclar estos ingredientes. ¿Qué pasó? Hackeamos esta cápsula porque no todo se mezcla, sobre todo si de limpieza se trata. Por eso invitamos a los expertos en cocina a ser expertos en baños. Sin mezclar. El nuevo Harpik baños ultralavanda, trebo de sarro, desinfecta y tiene aroma a lavanda. Todo en un solo producto. ¿Expertos en mezclas? Hay muchos. ¿Como nosotros? Experto en baños, Harpik. ¿Cuál es el secreto para que cada platillo provoque un mmm? Es juntar la cremosidad de Carnation, el toque único de la lechera y el sabor transformador de media crema Nestlé. Combínalas en tus platillos y descubre como todo queda mmm delicioso. El delicioso secreto es juntarlas. Problemas para dormir. NyQuil Z. Una ayuda para dormir que no genera dependencia. Steve Aoki no es solo una celebridad, es más que eso. Steve, ¿quién eres? Pocos saben que Steve es un empresario y sociólogo, pero todos conocen su disquera. Es un fanático de los NFT's pero también de la salud mental. Steve es más de lo que imagino. Y cada que duda... I just trust my mix. Evita el exceso. Top Scene, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y la tos. Donitas espolvoreadas bimbo. ¡Son un mundo de diversión! ¡Wow! 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 Donitas espolvoreadas bimbo. ¡Son fun! ¡Son espolvoreadas! Aliviax, alivia el dolor de garganta. La más alta concentración de antiinflamatorio no esteroideo dentro de su categoría. La fórmula de libre venta más poderosa contra el dolor. Llegaron las rebajas. Esta noticia merecía a vecinos de etiqueta, ¿verdad chingo? Llegaron las elevadas en cajas de Mercado Libre. Hasta 40% de descuento en rebajas en cajas. Hasta el 31 de enero. ¡Me diste que era etiqueta! ¡Pero no viste! ¡Cúmprela! ¡Mercado Libre! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Qué duele! Si el dolor es crónico, no puedes olvidarte de él. Desde el Colegio Mexicano de Ortopedia y Dramatología recomendamos Alitriple. Su fórmula con diclofenaco y complejo vitamínico B tiene triple acción. Desinflama, relaja las fibras nerviosas y alivia el dolor. ¡Ya no me duele! ¡Ya no me duele! Todas y todos tenemos derecho al descanso. Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie. Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios y su incremento progresivo con la antigüedad. Así, se protege la salud de las y los trabajadores y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura México tiene importantes yacimientos de litio, Un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética. El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural. Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México. Protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura La vida se disfruta más con menos tráfico, con menos pantallas. A veces menos, es más. Prueba pan cero cero bimbo, sin conservadores artificiales. Cero por ciento azúcar y grasa añadidas. Con la familia cero cero bimbo, menos, es más. En México tenemos el sabor más chingón. Y para acompañarlo, la cerveza más chingona. Victoria, el sabor chingón de México. Jepre, pídame lo que sea. Jepre, pídame lo que sea. Algo que me alivie este dolor de garganta. Me doy el talar. Así, no puedo salir. Jepre, aliviax. Su efectiva fórmula calma el dolor intenso, porque alivia y desinflama con efecto prolongado. Aliviax, bienvenido a la familia. Dolor intenso, aliviax. Alivio intenso hasta por 24 horas. Sientes más caspa en invierno? Usa Head & Shoulders, que limpia profundamente. Combate la resequedad. Y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso. Llena de color tus outfits con la nueva temporada Primavera-Verano 2023 de Clash. Clash en cada momento de tu día. Cuando la tos entra a tu hogar, ni tú ni los que amas duermen. No te preocupes, dales tu Col D. Su fórmula biactiva es tan eficiente que funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas. Y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Descansa y dale las buenas noches a la tos con tu Col D. El expulsador de flemas. Vámonos, en Electra hay hasta 70% de descuento. Motos Hero, con hasta 30% de descuento en abono semanal. Y como siempre pensamos en tu seguridad, llévate un cupón de 400 pesos para tu casco favorito. Es ahora o nunca, apúrale. Con Electra, tu familia vive mejor. Solo con Coffee Med, tu café de rico. A Deli, en una servida. De me gusta a me encanta en un cerrar. Y abrir de ojos. De mmm a wow. En un segundo. Por su textura. Por su cremosidad. Por sus sabores. Coffee Med, creado para hacer tu café más rico. Hoy no es fin de semana. Tampoco ganó su equipo. Hoy simplemente es para pasarla bien. Con Oxxo, cada reunión es única. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Las papas de los expertos son de corte grueso. Con cáscara. Y las freímos lentamente. Papas de verdad. Hechas de verdad. Chips. Este momento es para ti. Solo para ti. Cuidar tu cuerpo. Es cuidar de ti misma. Dale a tu piel todo lo que se merece. Nueva idea Milk Nutritiva. Ahora con el nuevo cuidado completo cinco en uno. Luce una piel sana y radiante. Solo con idea. Todos, todas al rescate de Puebla. Jóvenes mujeres transformando con valores. Con liderazgo, honestidad, educación e igualdad. Haremos que Puebla sea segura, justa. Próspera y bella. Que crezca y crezca. Nueva alianza Puebla. Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al seguro social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad. Cuando la torte ataca, no la escondas. Combátela con Istia Silfam. Su triple acción descongestiona. Expulsa las plemas y alivia la tos. Istia Sil, el experto en to. Estereo Joya 93.7. Presenta. En concierto. Viernes y sábado de 7 a 8. Domingo de 6 a 7. Esta semana. Alicé. Estás escuchando. Las joyas de Diego Verdaguer. Solo en Joya 93.7. Es así mi amor. Dulcísima y sensual. Es miel y flor. Mi aliento en el dolor. Me da valor. Cuando no puedo más. Me enseñe a dar. Me ayuda a perdonar. Así es mi amor. Bellísima y sensual. Sentimental. Amante sin igual. La vida que soñé. Y no falló. La que lo no. Tan bonita es cuando está dormida. Tan angelical. Tan pequeña mía. Ella es lo mejor que pasó en mi vida. Amante y su amor. Amante de su amor. Para que ideal. Es así mi amor, dulcísima y sensual Es miel y flor, mi aliento en el dolor Me da valor cuando no puedo más Me enseña a ver, me ayuda a perdonar Es así mi amor, dulcísima y sensual Sentir, mental, amarte sin igual Es así mi amor, la vida que soñé Y no falló Tan bonita es cuando está dormida Tan angelical, tan pequeña mía Ella es lo mejor que pasó en mi vida Antes de su amor, ¿para qué vivía? Tan angelical, tan lindo, tan lindo Pensando, amarte Tan angelical, tan lindo, tan lindo, tan lindo Tan angelical, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo Tan angelical, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría juntas solas penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Que voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Que solo con ella ella nunca me engañaba Mírenme si en esta vida no dieran otra oportunidad Mírenme si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Mírenme si se pudiera con una experiencia de comenzar Mírenme si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Que solo con ella ella nunca me engañaba Es uno de los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que mis brazos compitaban Sueños y sueños al tiempo no vuelven Yo nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejaras Sueños y sueños al tiempo no vuelven Yo nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejaras ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!